Música Vamos a traer un placer linfoide que es menos frecuente pero es bastante interesante su biología molecular y sus opciones de tratamiento variadas, como el linfomano Hodgkin la podemos dividir como una enfermedad, no como una enfermedad sino como varios tipos de enfermedades que requieren una estratificación y un tratamiento individualizado en cada caso. Me da mucho gusto presentar al doctor Luis Villela, Luis Mario Villela Martínez, un excelente hematólogo, él se formó como médico general en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, posteriormente se formó como hematólogo en la Escuela Farreras Valenti del Hospital Clínico de Barcelona, actualmente se desempeña como hematólogo en el Issste de Sonora, está escrito al Departamento de Hematología y al Banco de Sangre y además él siempre ha hecho mucha investigación, actualmente hace investigación en biomarcadores de quimiorresistencia en linfomas. Él nos va a hablar sobre el tratamiento del linfoma de Hodgkin localizado. Muchas gracias al comité organizador, al doctor Loarca por la invitación. Estos son mis disclosures. Y bueno, en estos 20, 25 minutos que nos han asignado para hablar del tema, espero abordar lo suficientemente amplio estos puntos, dar una introducción y los puntos de tratamiento más importantes para los pacientes con la enfermedad de Hodgkin, definir lo que es un estadio temprano, favorable, no favorable, para evitar la toxicidad sin afectar el resultado de nuestros pacientes y el tratamiento o la forma de iniciar el tratamiento para estos pacientes, así como los resultados que se han obtenido en estudios que pueden proporcionarnos datos sobre el estándar of care de estos pacientes. Como introducción, bueno, tenemos que en 1832 Thomas Hodgkin hizo las primeras descripciones, posteriormente la descripción de las células de Reed Stenberg por la doctora Reed y por el doctor Stenberg. En 1964 la creación de la quimioterapia tipo MOP, en el 66 el agregar como parte de tratamiento la radioterapia, en los 70 empezaron a describir los primeros casos de cáncer secundario a los tratamientos anteriormente mencionados, en el 76 el desarrollo del ABBD por el grupo italiano y bueno, diferentes esquemas que han surgido ya en la actualidad, incluso en algunos casos agregando anticuerpos monoclonales. La incidencia, la incidencia en México, tenemos que se observa un 12 por ciento en todos los casos del infoma, esto es en un registro antiguo que tenemos nosotros, desafortunadamente no tenemos un registro como el CER en Estados Unidos que pudiéramos tener datos, pues en una forma mucho más exacta y bueno, pues tenemos esta información, así como también a nivel mundial la incidencia es arriba de 65 mil casos por año. Alrededor del 0.8 por ciento de las enfermedades en México están formadas por enfermedades de Hodgkin y no varía mucho de lo reportado en el resto del mundo. Pueden ver del lado derecho las gráficas del CER, cómo se ha comportado la presencia de nuevos casos y cómo se ve una ligera disminución de la muerte en estos pacientes con enfermedad de Hodgkin a través del tiempo. Recordar que el infoma de Hodgkin son dos enfermedades, la podemos dividir en clásica y nodular. La patología, ustedes pueden ver los marcadores típicos de cada una de ellas, la presencia de las células típicas de cada una de ellas y cómo el patólogo puede definir estas entidades a través de estos estudios de inmunosuquímica. En esta imagen ustedes pueden ver cómo la célula de Ritz-Temberg, la que ven hacia el lado de su derecha, está rodeada por una gran cantidad de células inflamatorias que en un principio se pensaban que contenían o eran una respuesta hacia la neoplasia y actualmente sabemos que es el microambiente que le da un sostén a las células malignas de la enfermedad de Hodgkin. ¿Cuáles son los puntos principales del tratamiento cuando diagnosticamos a un paciente con linfoma de Hodgkin? Lo primero es que intentamos curar, lo segundo es prevenir las recaídas y lo tercero es evitar las toxicidades a corto y a mediano plazo y largo. Existen diferentes jugadores. Cuando tenemos a un paciente diagnosticado con linfoma de Hodgkin, este paciente va a tener diferentes estados o cambios a nivel farmacogenéticos, va a tener una tolerancia medular diferente, predisposición genética al cáncer, disfunciones de órganos adquiridas a través del tiempo, principalmente en los ancianos y que obviamente va a tener una relación directa con el resultado de la terapia que nosotros iniciemos en estos pacientes. Algunos retos que se tienen en la enfermedad de Hodgkin, uno de ellos es mejorar los modelos de estratificación de riesgo, reducir la toxicidad de las terapias estándar y obviamente agregar otro tipo de métodos diagnósticos o de seguimiento como sería el PET-SCAN. Para la definición de enfermedad temprana o si esta se encuentra o se encuentra dentro de los grupos de favorable o no favorable, pues hay algunas preguntas que tenemos que hacernos entre ellos. Primero, ¿qué es favorable y qué es no favorable? ¿Hay algún modelo de estratificación de riesgos para este tipo de grupos? Y si podemos evitar a través de esta clasificación por la toxicidad aguda y tardía al decidir el tratamiento. En primera instancia, el estadiaje se hace a través del sistema de Ann Arbor, ustedes lo conocen perfectamente, y bueno, va del estadio uno al cuatro, dependiendo de las afectaciones de órganos extranodales y el número de regiones ganglionares y si están arriba o bajo del diafragma. Hay diferentes grupos que han desarrollado sus definiciones de favorable o no favorable. Ustedes pueden ver que en Europa, el grupo alemán, el grupo francés, el grupo europeo para el estudio del cáncer, actualmente el grupo Olisa, el grupo italiano, han creado diferentes grupos o grupos de riesgo, como son favorables, no favorables y avanzados, dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente, así como algunas variables clínicas y de laboratorio, como es velocidad de segmentación globular, como es la presencia de enfermedad voluminosa mayor de 10 centímetros, si afecta diferentes regiones ganglionares, si esta es mayor de tres, o la presencia de síntomas constitucionales. Recordar que uno de los sistemas más complejos es el desarrollado por el Grupo Europeo para el Tratamiento del Cáncer, o el RTC, en el cual se creó a través de los estudios H5, H7, del 76 al 82, y que obviamente en ese tiempo no se tenía o no se practicaba en forma continua el usar tomografía y menos la presencia de PET-CT. Por lo tanto, para la creación de esta puntuación, que es algo compleja, se utilizaban otros métodos diagnósticos en aquel entonces, como era la cirugía o la exploración intraabdominal, así como la linfografía. El grupo canadiense, principalmente Vancouver, propone que creemos dos grupos en forma simplificada, limitado y avanzado, cambiando algunas o pasando algunas variables hacia el lado avanzado o llevando otras al lado limitado. Entre ellas, lo principal es la enfermedad voluminosa y los síntomas constitucionales que formaran parte de la enfermedad avanzada y que no tuviéramos en cuenta velocidad de cimentación, la presencia del número de ganglios afectados y que esto lo consideramos limitado en algunos casos en particular. Por lo tanto, ellos dicen que el estadio favorable temprano se debería llamar enfermedad limitada, con la afectación ganglionar de un solo lado del diafragma, principalmente el superior, que el estadio no favorable temprano pasara hacia lo que sería el estadio avanzado y que toda enfermedad voluminosa en esos pacientes se considerara pues una enfermedad avanzada. Por lo tanto, las ventajas de poder dividir a los pacientes en limitado y avanzado, pues es mucho más simple, no tenemos que contar con laboratorios o estudios especiales para poder definirlo y obviamente tratar de ajustar aún más los tratamientos a dar a estos pacientes y evitar las toxicidades en ellos. Y obviamente el papel del PET-CT, tanto en el limitado y avanzado, pues yo lo trataré de abordar el limitado y la doctora Florencia en la siguiente exposición hablará del avanzado. ¿Por qué tratar de reducir los tratamientos en los pacientes con enfermedad limitada? Porque lo que hemos visto con el tiempo es de que aunque la recurrencia se puede, se presenta en los primeros años, después se estabiliza, pero el problema es que empieza a elevarse la presencia de segundas malignidades o eventos cardiovasculares en estos pacientes. Y en el estudio HD6 del grupo europeo, pueden ver ustedes cómo las neoplasias secundarias y los eventos cardiovasculares fueron mucho más elevados en la quimioterapia más radioterapia versus quimioterapia sola. Y recientemente el grupo de Países Bajos publicó un pequeño estudio de casos y controles donde encontró en 278 pacientes, 91 que desarrollaron insuficiencia cardíaca dependiendo de la dosis de radioterapia que se les había administrado. Ellos encontraron que la dosis, con lo cual no se presentaba insuficiencia cardíaca, era con menos de hasta 20 grays y que conforme fuera aumentando de 20 a más grays, la incidencia o el número de casos de afectación cardíaca se incrementaba. Y si a esta radioterapia le adicionamos un medicamento como una antraciclina, ustedes pueden ver en la gráfica de abajo cómo la presencia de insuficiencia cardíaca se incrementa notablemente. Con respecto a la forma de tratar a nuestros pacientes y los resultados actuales, pues tenemos algunas preguntas todavía que respondernos que es mejor radioterapia versus modalidad combinada de radioterapia más quimioterapia, solamente…